Muy buenas noches compatriotas, quien iba a decir, mañana 8 de mayo se cumple un año desde que asumimos la responsabilidad de reconstruir a nuestra queridísima Costa Rica. Esa responsabilidad ha significado responder, dar respuesta a los problemas y retos que tenemos como sociedad, y eso es exactamente lo que hemos estado haciendo durante los últimos 12 meses, asumir nuestra responsabilidad, y tal como le prometimos, creo que estamos cumpliendo. Hemos dado respuesta a los problemas más inmediatos que nos encontramos al llegar, respuesta al tejido productivo de la sociedad, al sector privado tan golpeado por la pandemia, a las instituciones abandonadas por años, por décadas. A los medios de comunicación les hemos abierto la puerta una vez a la semana y siempre, sin importar su línea editorial ni la simpatía que puedan o no tener con el gobierno. Pero sobre todo hemos asumido nuestra responsabilidad con los nadies, con los invisibles, con esas personas que han sido olvidadas desde hace demasiado tiempo. Esas familias que se quedaron rezagadas por no tener oportunidades de trabajo, que nadie les daba respuesta y que esas realidades tan duras les lesionaron su dignidad y nos abrieron un hueco en el alma y en el progreso del país. Entendemos que nuestra responsabilidad tiene que manifestarse en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de todos, sin excepción. Por eso yo celebro que el empleo sigue en franca mejoría. Este año hay más de 80 mil familias que se están levantando con el entusiasmo de prepararse para ir a trabajar. El costo de la vida, que es una preocupación importante para usted, ha tenido muy buenas noticias desde que asumimos nuestra responsabilidad hace 12 meses. Estamos en la parte de arriba de la tabla de los países que hemos logrado bajar la inflación. Este primer año de gobierno hemos luchado contra la corrupción, usted lo sabe, la inoperancia nos ha visto y la burocracia que tenía el país sumergido, enterrado en el eso es imposible, el no se puede y francamente hemos logrado algunos imposibles que nadie se hubiera imaginado hace solo un año. Piensen 5G en las utilidades del ICE. Albert Einstein fue un científico iluminado por Dios, logró cambiar la humanidad para siempre. Él dijo una vez, locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Tenía toda la razón. Este año hemos buscado maneras distintas de resolver los problemas para lograr el progreso que tanto nos surge como país y que tanto necesita nuestra gente, sobre todo la que más necesita. Quiero de corazón, de verdad, agradecer a todas las personas que me enviaron muestras de cariño, felicitaciones y vean, hasta unos quequitos por este aniversario y no sé cómo supieron pero me lo mandaron sin gluten porque de alguna manera se dieron cuenta de que yo soy alérgico. Bueno, gracias de verdad por sus felicitaciones, pero les digo a costarizantes que mañana no vamos a celebrar un cumpleaños, vamos a celebrar, vamos a reafirmar el compromiso que tenemos para gobernar con propósito su bienestar. A partir de mañana dejamos otra vuelta al sol en este gobierno, otro año, estamos cargados de ilusión y optimismo con perspectivas económicas mucho mejores que la gran mayoría de los países del mundo, con la misión de seguir generando trabajo para todos, de bajar el costo de la vida, de no descansar en la lucha contra la delincuencia y estamos concentrados en lograr una educación que de verdad le permita a nuestros niños y jóvenes surgir en la vida. Quiero agradecerle a todos mis colegas en el equipo de gobierno y a los funcionarios públicos que están trabajando duro, a esos que son buenos. Les aseguro, compatriotas, que todas las personas que servimos en esta administración seguiremos trabajando sin descanso por recuperar y reconstruir una Costa Rica justa para todos, para que la próxima generación crezca en un país mejor. Les agradezco su atención, les deseo muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.